Hola, 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 ¿cómo van? Estoy un poco desconectada de Instagram el día de hoy. Les cuento, estoy haciendo unas fotos para un catálogo. Más adelante les muestro de qué se trata. Está acá no me gusta de qué se trata. Y bueno, esta voz de travesti es porque hoy mi personaje es de travesti. Sí, mentiras. Lo que pasa es que anoche estuvimos grabando hasta muy, muy tarde, como hasta las 5 de la mañana. Pero quiero decirles que ayer fue uno de esos días como que por más cansado que uno esté, nos fuimos yo creo que todos a la cama con una satisfacción tan grande porque quedó muy bacano lo que hicimos. Bueno, yo les había contado que tenía pelea y efectivamente solo les adelanto que era con Catalina, la pequeña. Nos agarramos de las mechas como nunca había pasado. Y bueno, ahora yo les voy a preguntar, ¿ustedes quién creen que era con Catalina? O la perrita Catalina. O yo, la Dani Dani, la diablita. ¿Ah? Una vez más quiero decirles que esta temporada que viene es en sí, está, o sea, van a quedar sorprendidos y con ganas de ver más y más y más y más y más y más. En realidad, a mí cada personaje tiene su historia y todas. Es que no hay ninguna mala. Están increíbles. ¿Qué es lo que hicimos con nosotros?